Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprenlo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche antes del partido Perú-República Dominicana. Nos puede ver a través de las redes sociales de Canal B, la de Alfonso Bahía Herrera. También nos puede seguir a través de las redes sociales del Diario Expreso. Nos puede seguir también los días domingos por PBR91.9 en la radio con fe. Y nos sigue también por la extensa red de cables operadores a nivel nacional que tienen la señal de Canal B 24 horas al día. Bien. Usted puede ver, por cierto, estas señales en las aplicaciones de Canal B que puede explorar tanto en Google Play como en App Store. O puede entrar a la página web de Canal B, poner y buscar Canal B Live y encontrar un enlace ACPIC y ver cualquier contenido en vivo durante 24 horas al día. Bien. Bien. Dicho esto, nuestra red de cable operadores puede verlo usted en CableMás, EconoCable, Jotaland, WinTV, Bantel, AmazonicaTV o las demás, Inca, Visión y demás estaciones de cable en todo el país. Bien. Dicho esto, vamos con el tema. Hoy, dicho sea de paso, en Canal B estuvo Fernando Sillones para hablar en la noticia del día sobre la paradoja peruana. El Perú tiene agua, los peruanos no tenemos agua. En realidad, se está perdiendo, como ustedes saben, aproximadamente el 90% del agua que viene de las lluvias, de las precipitaciones que vienen por los diferentes valles interandinos y demás, tanto la cuenca del Atlántico como la del Pacífico. Se pierde el agua, no se usa, no se conserva, no se utiliza para nada, simplemente se pierde todos los días. Millones de millones de litros de agua se pierden. Y entonces, el Perú, como dice Sillones en esta paradoja, ¿no? El Perú tiene agua, no sobre el agua, pero los peruanos no la tenemos. ¿Por qué razón esto? Bueno, vea la columna de Sillones en Canal B. Otra interesante columna que también nos llena de muchas ideas siempre es, en esta oportunidad, lo que ha ocurrido en Ecuador, con la alcaldesa que ha sido asesinada, una mujer muy pobre. Bueno, esta es la columna de José Luis Gil. Su columna se llama Inteligencia para la Acción y la recomiendo ampliamente también. Y finalmente, la columna de Óscar Becerra, ex ministro de Educación de la Argentina Boluarte. Su columna se llama Meritocracia y en esta vez habla sobre el mito del ingreso libre a las universidades. Todo un tema que supuestamente está regulado, que supuestamente es gratuito, pero que hay en el fondo. Escuchemos lo que dice Óscar Becerra o ha dicho el día de hoy en su videocolumna. Hoy tenemos como invitado a Francisco Calisto Llampietti, como él dice que le llamemos Pancho Calisto. Pancho Calisto Llampietti va a estar con nosotros para conversar de varios temas. Algo de coyuntura. Él es uno de los 567 peruanos que ha decidido firmar una petición, un reclamo a la JNJ para que se haga una investigación sobre Pablo Sánchez y sobre estos periodistas de ONGs que están aparentemente desarrollando actividades de forma extraña, por decirlo menos, dentro de la Fiscalía Especializada. ¿Qué es y qué hay de cierto en esto? Bueno, vamos a conversar y escuchemos lo que piensa al respecto Francisco Calisto Llampietti. Ahora, ayer estuvo con nosotros el abogado de Alberto Fujimori, el doctor Elio Riera. Dijo varias cosas que han despertado no pocas preocupaciones. A ver, quisiera escuchar alguno de los clips para que usted más o menos recuerde qué fue lo que pasó ayer. Aquí va el primero de los tres que quiero mostrarle. Vaya a ser lo que a ti te gusta y te apasiona como tal, te da vida. Y no veo nada de malo en ello, ¿no? Esto es mi pregunta de si es que está revitalizado, está rejuvenecido, se siente Alberto Fujimori en realidad nuevamente con ímpetu, con fuerza, para entrar a la política. Bueno, él lo decía, lo que usted está escuchando a continuación. Entonces, lo veo contento, lo veo feliz, lo veo analizando, lo veo conversando. La vez pasada lo vi leyendo en la gestión, ahora viendo sus memorias, viéndolo de sus huertos, sus plantas, contento. ¿Está mejor de salud? Sí, está mejor clínicamente. O sea, entre que salió y ahora. No, definitivamente. Pero aquí no anhela, ¿no? Definitivamente que un líder de esta envergadura pueda guiarnos, ¿no? Yo siempre le pregunto algo, ¿no? De una manera de ejemplo, señor presidente, yo sé que usted pudo con el terrorismo, pero usted podía con la delincuencia. Porque señor, le digo, yo vivo en La Molina, hace poco han robado en la avenida, yo tengo la clave. Uno, dos, tres, bueno, ¿no? Entonces se nota que esto le gusta, le apasiona. Bueno, el poder siempre es una manera en la que muchas personas se sienten cómodas, se acomodan, desarrollan, piensan, sufren, gestionan. Si usted recuerda a Alberto Fujimori, lo que siempre decía era que le gustaba gobernar, tener el poder para hacer cosas. ¿Qué más dijo el doctor Ríder? Escuchemos. La circulación directamente desde lo realizado por los autores materiales, con las directivas realizadas, correctas, las políticas públicas del señor expresidente. Y recordarás tú algo muy importante. A manera de ejemplo, tenemos la ley de arrepentimiento, tenemos los jueces sin rostro, ¿no? Tenemos más de 4.000 terroristas detenidos. Entonces, mi postulación al Ministerio Público era la siguiente. ¿Por qué motivo el señor expresidente hubiera tenido la intención de eliminar a estos humildes campesinos? Hemos presentado avias corpos, como por ejemplo la aplicación del derecho de gracia. Recordarás que el Tribunal Constitucional dijo, restituyase los efectos de la resolución suprema 281-2017, por medio de la cual se otorgó el indulto y el derecho de gracia. O sea, el TC nos retrotrajo al año 2017, cuando en ese momento Cushinsky dijo, no corresponde o corresponde el perdón con respecto a los procesos y también el derecho de gracia, ya no va a haber más procesos. Bueno, esa es la pregunta de si él podría volver a prisión. Dice que no, que no va a volver a prisión. En realidad, este tema ya quedó concluido, pero que ellos quieren ganar igual y tienen las seguridades que van a poder seguir adelante con esos procesos penales que todavía tiene. Alberto Fujimori. Ahora, hay una última pregunta que yo le hago, que tiene cierto contexto, pero que vale la pena revisar nuevamente. Aquí va. Alberto Fujimori. ¿Qué capítulo más viene con respecto de los casos penales? ¿Hay temor de que regresa a prisión? Yo no tengo ningún temor. Tengo que... Es una segunda oportunidad de hacer historia. Ya lo hicimos el 6 de diciembre de 2023 con el señor presidente, en libertad. Está bien, está bien de salud y es una oportunidad de mostrar su inocencia. Pativilca te refieres. Pativilca y estoy apuntando a trabajar de la mejor forma para poder lograr ese objetivo. Confío en que se pueda lograr y le corresponderá a él, como ya me dijo, tiene que seguirme. No, señor presidente, ganamos este caso y ya le tocará a usted continuar. Vamos a ver qué nos depara, señor presidente, ¿no? ¿A dónde quería que lo sigas? Él tiene cada objetivo. Objetivo 1, salir. Objetivo 2, Pativilca. Objetivo 3, no te puedo decir cuál es. Ya te lo diré en tu programa, estoy seguro. Pero él es un símbolo, pues, ¿no? Y tiene muchos deseos y aspiraciones. Y esperemos que en cada una de ellas pueda lograr sus objetivos porque se lo merece, como tal. Él merece regresar a la posición en la que estuvo. Objetivo 3, ya se verá, ya lo dirá. He escuchado muchas opiniones el día de hoy sobre este videoclip que hemos, además, compartido en nuestras redes sociales y que está en diferentes, digamos, Whatsapps. Y muchos dicen que el tercer objetivo es la presidencia de la República. O sea, volver Fujimori a la presidencia de la República. Bueno, miren, la vida está llena de complejidades, complicaciones y diversos temas. Pensar que puede volver a Alberto Fujimori a manejar una campaña política como la que sería si él estuviera presente, no dudo que para muchos fanáticos del fujimorismo, del albertismo más que del fujimorismo, seguramente sería algo deseable. Me pregunto, me pregunto si esa campaña sería una campaña posible, una campaña sana, una campaña que nos permita avanzar o sea, una campaña llena de insultos, llena de denuncias, una campaña polarizante en el país que nos llevaría a un mayor enfrentamiento. Alguien dirá, bueno, el poder, si quieres, tómalo, ve por él, lucha por él, no tengas temor de confrontar. Lo dijo Conberto Abanto hace unos días, lo dicen siempre los libros de historia, ¿no? El poder no se solicita, el poder no se pide, el poder se toma, se arrebata, el poder se arrancha, en realidad es muy posible que, bueno, me refiero que esta es una metáfora, por cierto, no es un decir, porque hay formas democráticas, ¿no? Hay procesos que hay que, digamos, cumplir para avanzar, pero, fuere como sea, sigue siendo un asunto de extrema violencia. Una campaña política presidencial no es un lecho de rosas, no es un momento muy agradable, que digamos, porque en realidad, como yo siempre lo he dicho en este programa, se lo voy a repetir otra vez, en la historia de la humanidad, hace seguramente mil o dos mil años, lo que ocurría era que quienes que tenían el poder lo tomaban a machetazos o a maderazos, a golpes, a pedradas, matando a su contrincante, seguramente cortando en la cabeza a los miembros del cuerpo, tomando a las mujeres que lo acompañaban, seguramente a los niños también, haciendo barbaridad y media, tomando sus tierras, sus propiedades, sus posesiones. Eso era como el poder se conquistaba antes, que tenía más fuerza física, más potencia armamentística, o de caballos, o de piedras, o después de fuego, era el que tomaba el poder y se quedaba con el botín, que era lo que el que había sido derrotado dejaba, dejaba, cuando no ocurría que el derrotado simplemente no peleaba y más bien se convertía en uno más de las huestes del que había ganado o quería ganar. Entonces, esta ha sido la historia, esta es la historia de la humanidad, es esta, no le estoy a usted revelando nada estrictamente nuevo, porque eso está ahí. El punto es que hoy, después de varios, digamos, experimentos sociales en el mundo, hemos descubierto que la democracia es un sistema por el cual se puede llegar al poder de una manera equilibrada, de una manera participativa, y en la que las posiciones de pensamiento sobre cómo hacer con ese Estado se discuten entre los miembros de la sociedad, que finalmente, de manera universal y secreta, votan por qué grupo de ideas y qué personas pueden implementar esas ideas. Eso es la democracia, digamos, teóricamente, y se diferencia de que en la democracia se supone que no debería haber ni muertos, ni arrebatos, ni violencia, sino que debería existir una altura, una ecuanimidad, un respeto, no solamente por los ciudadanos, sino por el contrincante, por sus ideas, y lo que debería existir es un debate centrado en poder exponer lo mejor de esas ideas para que el público sea el que pueda elegir. Pero eso que yo le digo, señoras y señores, es una teoría, eso es algo que uno lee en los libros, que se puede regocijar de lo mismo, pero que no condice, en realidad, con lo que vemos todos los días. Entonces, es bien difícil hablar de la democracia en términos teóricos, cuando lo que sentimos es que estamos frente a una batalla campal, prácticamente. Entonces, la pregunta es, en esas campañas tan intensas, tan fuertes, tan potentes, ¿va a poder llegar un hombre de 85, 86 años que tiene una serie de, digamos, problemas de salud evidentes? Más allá de que si, como algunos dicen, ha fingido estar un poco más grave de lo que está, porque ahora se le ve muy bien, ¿no? Bueno, pues sí podría ser que esté muy bien. Como dice Elberriera, nada es más gratificante que la libertad. Nada es más tonificante que la perspectiva del poder, de la influencia. Nada más feliz por un hombre que ha estado preso, en su opinión, y la opinión de muchísima gente. Injustamente, no hay nada más fantástico que la libertad. Si no, miren ustedes, este video lo ha coronado hoy día Alberto Fujimori. Las plantas de Bugambilla están un tanto descuidadas, pues requieren periódicamente de poda, abonamiento. Son rústicas que dan una especial belleza a la zona del jardín, en este caso ávido. Sobre todo cuando hay una variedad de colores, como ustedes pueden ver, anaranjado, blanco, linda, rojo, de todos los colores. Ese hombre que ustedes ven ahí, que es Alberto Fujimori, yo le pregunto, ¿lo siente usted candidato a presidencial? ¿Lo siente con las capacidades para poder asumir una campaña de la naturaleza que yo más o menos le he comentado, como es en el Perú, llena de fake news, de mentiras inventadas, de calumnias, de zozobras, de traiciones, de jugadas de los propios entes electorales, de una serie de circunstancias duras y difíciles donde se expone la vida privada de los candidatos de la manera más descarnada para destruirlos? Entonces, yo le preguntaría, ¿usted cree que Alberto Fujimori, a los 86 años, estar en condiciones de soportar una campaña, sus, digamos, votantes, sus simpatizantes, quisieran verlo sometido al estrés de la campaña? A la propia Keiko, me pregunto yo, la propia Keiko Fujimori, ¿estará Keiko segura, interesada en participar en política para volver a estar en el centro, en la vorágine para el ataque y la adiativa y la calumnia? Es una buena pregunta que no podemos contestar porque no estamos en la cabeza ni del otro Fujimori ni de la señora Keiko Fujimori. Tienen el derecho a ambos expeditos para hacer prácticamente lo que quieran y tienen, sin duda, un grupo de electores duro que está con ellos al margen de cualquier tipo de circunstancia, consideración, error político o lo que fuera. Hay gente que sigue fielmente al Fujimorismo. Se sienten Fujimoristas y sea Keiko, sea Alberto, sean los dos o inclusive yo pensaría que si no, ninguno de ellos también votaría por el Fujimorismo. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿no? Se trata de gobernar desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde la Cámara de Senadores, desde la Diputados. Yo creería que hay que analizar eso bien, ¿no? Porque, sin duda, nos enfrentamos a una circunstancia difícil de predecir, pero sobre todo que podríamos imaginar en virtud de lo que ha pasado que, digamos, las huestes progresistas o izquierdistas o, digamos, no alineadas con el desarrollo de la inversión y la libertad podrían ganar espacios importantes. Quizá, del Senado de 60 personas, de repente, pues, esta izquierda recalcitrante podría llegar a 10 o 15 o 20 o 30 senadores. Y en el Congreso, más abajo, en la Cámara de Diputados, de los 130, por lo menos 30 o 40 serían de esa, digamos, ideología extremista. Entonces, si usted suma lo que tenemos en senadores y lo que tenemos en diputados, que son fuerzas no mayoritarias por sí solas, pero importantes, terminamos frente a que necesitamos en el centro derecha parlamentarios, no solamente confiables y buenos, sino en números suficientes para que pueda enfrentarse, contrarrestar y empujar el país hacia el camino del desarrollo y de la felicidad de todos los peruanos. Eso sin duda va a ser algo que se discutirá en los próximos meses porque en julio se cierran las, digamos, invitaciones para quienes quieran participar en las presidenciales y puedan hacerlo desde un partido político. Pero igual, va a seguir siendo un asunto de discusión amplia, ¿no? Cómo es que nos ponemos de acuerdo, ese es el gran tema en el país. Pero yo, que hoy tenemos como invitado a Francisco Calixto y a Pietri, a Pancho y Calixto, va a ser interesante conversar con él de esta y otras cosas más. Pero usted tiene que ponerle su parte. Yo le decía ayer todo lo que pasa en el país, todo lo que sucede en el país y la pregunta era si usted es tan consciente de ello. ¿Por qué no hace algo? Y no faltará que me diga pero ¿qué puedo hacer si yo soy un ama de casa? Si yo soy una mujer que está retirada, si yo soy un hombre que no hace ya una labor de carácter digamos remunerativo, estoy en mi casa o soy un joven que sí va a trabajar pero estoy ocupado trabajando, ¿cómo puedo hacer política? Yo no tengo tiempo de estar metido en ningún partido ni mucho menos. ¿Por qué me dices que tengo que ser algo, Alfonso? Porque lo que usted tiene que hacer es informarse. La manera en que yo hace esa política no es necesariamente participar en un partido político, tampoco es despreciable eso, pero lo que sí es indispensable es que usted esté dispuesto a participar en política. Eso implica que tiene que comprender los procesos, enterarse, escuchar, consultar lo que se está diciendo, tener una opinión propia frente a los hechos y una vez que tenga una opinión propia convencer a otros de que su opinión es la que es correcta, debatir los temas. Para eso es la política, o sea, de eso se trata. Una noticia estupenda, dicho sea de paso, me olvidé de comentarla hoy, es que José Luis Sardón, el constitucionalista, ha sido propuesto y ha sido nombrado como representante permanente del Perú ante la Ordenación de Estados Americanos. Miren, es un hombre de primer nivel. Creo que José Luis Sardón debe ser uno de los hombres más, digamos, prudentes, inteligentes, ecuánimes que podemos tener en el país y seguramente nos va a honrar. Ha sido una propuesta de José Luis, José Luis, perdón, de Javier González Solachea, que ha hecho un estupendo, y está haciendo un estupendo trabajo en la cancillería. Seguramente él, como ha propuesto a Ferrero, a Hackinson, ahora propone a José Luis Sardón que Javier está haciendo mérito suficiente para cosas mayores. en las que está, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante. Solamente para comentar algo que no sé si está aquí dentro de mis apuntes. Déjenme ver. Ah, sí, hoy día son telecomento que tenemos por si acaso valor agregado con Hans Rodgisser que va a tocar el tema con José Romero sobre el marketing de la educación. Un tema muy, pero muy actual para que no se lo pierda. Lo interesante aquí, déjenme ver si lo hemos puesto en la parrilla, pero es que Aníbal Torres, por lo menos la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado un informe que inhabilita por 10 años y acusa por infracción constitucional al ex primer ministro Aníbal Torres. Aunque esto va a ser debatido en el Pleno, en fin, ya está el asunto que salió de la subcomisión de acudaciones constitucionales. Nos parece extraordinario. Ojalá que este hombre Aníbal Torres lo iban a inhabilitar por 10 años o más si fuera posible. Porque parte de la situación ocurrida en el país en este descalabro después de la salida de Castillo, yo creo, es mi opinión, que tuvo que ver con Aníbal Torres. Quizá me equivoque. Quizá Aníbal Torres estuvo en su casa tomando su té con galletas. Pero yo creo que fue activo. Y me parece que uno lo escuchó en algún momento decir algo más sobre el tema. Pero, en fin, lo dejo ahí para que usted más o menos saque su cuenta. ¿Correcto? A ver, otros temas importantes porque hay de todo, por supuesto, pasan muchas cosas en el país que son, por cierto, delicadas. Hay un informe que ha sido producido por Willax en el que se habla o se muestra a una colaboradora cercana al ministro Rómulo Mucho que ustedes han visto ha sido recientemente nombrado ministro de Energía y Minas. Esta señora o señorita es sorprendida cuando sale aparentemente de su casa o por el estilo como ambículo del Estado y esto produce un reportaje y el cuestionamiento de si el ministro puede tener personas que tengan esa condición que tienen tal o cual grado académico o no lo tienen y si a esta persona le corresponde no estar ahí donde digamos el ministro la ha puesto. Eso es lo que se presenta como un hecho digamos muy pero muy cuestionable ¿no? Muy bien entonces el ministerio déjeme ubicarlo para ponerles el un segundo ya salimos de aquí y le voy a poner esto que le gustaría ya hay un comunicado que dice lo sí déjeme leerlo déjeme darle un poquito mi pantalla para leérselo ahí está comunicado ante la difusión de un reportaje que ofende la honra del señor ministro Rómulo mucho en los medios de televisión es necesario precisar lo siguiente primero la orden de servicio número 0600 tiene un plazo de ejecución de 100 días y se componen de 5 productos entregables cuyo pago asciende a 8 mil soles por cada uno y no a 40 mil por 20 días como se ha expresado falsamente en el reportaje la participación de refería locadora en la convención 2024 lo de Canadá fue motivada por la carta de imitación emitida por la cámara de comercio de Canadá Perú no generando gastos al estado se cuestionaba si la señorita dice el reportaje había viajado el extranjero encima el Perú había pagado ese pasaje acá dicen que no que lo pagó la que invitó que fue Canadá respecto al uso del servicio de movilidad que es lo que se cuestiona también en el reportaje en el Minem la directiva número tal directiva para normar el uso y control de la flota vehicular del Minem es un numeral 724 señala que no se atienden requerimientos de vehículos para traslado de servidores desde su domicilio hasta el Minem y viceversa con excepción del personal que brinda apoyo a la alta dirección es el caso de la señora que hemos visto el Minem dice rechaza el acoso sistemático y el seguimiento a una ciudadana ejerciendo ejercido por personas que no se identificaron y realizando un mal ejercicio del periodismo razón por la cual lo ocurrido ha sido puesto en conocimiento de las autoridades policiales para los fines correspondientes el Minem deplora rechaza el empleo de comentarios ofensivos y calificativos peyorativos hacia la alocadora de servicios señora Rosa Sánchez Arenas a quien filan de dama y compañía o amiguita afectando su honra y diputación de mujer para menospreciar su experiencia laboral a contra corriente de las acusaciones de acciones establecidas en los últimos años del Ministerio de la Mujer para reducir los acosos y violencia de género el Minem muestra su total imposición a facilitar la información necesaria a las autoridades de control correspondientes para que realicen las investigaciones y demostrar la regularidad de los hechos Lima 26 de marzo del 24 bien es importante leer este comunicado para que usted sepa que está pasando en el Minem se ha armado un tema pues este bastante complejo bastante complicado no es menor lo que está pasando ahí pero hay algo más que yo quería comentarle que da vueltas y no sé si lo tengo o lo tuve y ya no lo tengo si pero antes de la economía si esto es lo que vimos arriba si bueno podemos avanzar falta unos minutos más pero podemos escuchar lo que pasa con el agua aquí sillones adelante la paradoja peruana el Perú tiene agua los peruanos no todos los años de enero a marzo los peruanos botamos una enorme cantidad de agua dulce al mar me refiero a las abundantes aguas de avenida que discurren por nuestros ríos a vista y paciencia de toda la población seamos sinceros qué poco hacemos por retener aunque sea una parte de esas aguas cuando están a nuestro alcance y luego cuando los ríos se secan todos los años en los estiajes con qué desparpajo nos quejamos por la falta de agua es hora de actuar basta de quejas y soluciones de escritorio tenemos agua en abundancia en los veranos es cuestión de retenerla guardarla infiltrarla en los acuíferos cualquier cosa que evite que se pierda en el mar para disponer de ella en los estiajes obviamente hay que construir muchos reservorios todos los que se puedan para guardar la mayor cantidad de agua posible sin embargo a este respecto los peruanos hemos vivido equivocados siempre decimos que sólo el estado debía construir los reservorios y que éstos tenían que ser inmensos sólo los grandes reservorios estatales tipo poechos en piura solucionarían el problema de escasez de agua en el país aquellos que cuestan una millonada y por ende tardan una eternidad en construirse y mientras tanto nada nada de nada pues craso error más vale un pequeño reservorio que nada inclusive como los pequeños reservorios son baratos y rápidos de hacer a la larga es más fácil construir muchos pequeños reservorios que sumados almacenan una gran cantidad de agua que invertir en pocos mega reservorios que en la práctica nunca se construyen segundo craso error el agua sólo se puede almacenar en reservorios superficiales falso los acuíferos subterráneos suelen ser muy grandes y pueden hacer las veces de enormes reservorios de agua inclusive pueden rellenarse artificialmente mediante técnicas de infiltración inducida en síntesis las aguas de avenida se pueden almacenar uno en reservorios superficiales tradicionales y dos en reservorios subterráneos o acuíferos luego tenemos el poder retentivo de los bosques y praderas los cuales harían las veces de esponjas enormes capaces de retener humedad en grandes cantidades bueno pues lejos de preservar los bosques y praderas como hubiera correspondido los peruanos los hemos depredado a más no poder sin ninguna consideración ambiental ha sido terrible lo que hemos hecho la demanda de leña y carbón de palo literalmente ha acabado con nuestros bosques naturales ¿qué hacer al respecto? muy sencillo replantar bosques plantar millones de árboles para reforestar todo lo que hemos depredado a lo largo de los últimos años y en cuanto al uso del agua las claves para evitar sus desperdicios están por un lado en el río tecnificado por otro lado en los centros poblados hay que tener redes en buen estado y micromedición y en las casas no hay nada mejor que cierre el caño para todo ello la fórmula secreta se llama tarifa tarifa de agua el que consume más paga más el que consume menos y ahorra el agua paga menos también se necesita menos egoísmos regionales más hermandad del agua entre cuencas vecinas menos floro menos teoría más manos a la obra dejemos de lado la ignorancia y démosle paso a la sapiencia sobre todo la ancestral y por supuesto más liderazgo político me refiero al liderazgo político del bueno por cierto así podríamos resolverla sin razón de la paradoja del agua en nuestro país que dice el Perú tiene agua los peruanos no bueno eso que usted ve es en realidad la paradoja impresionante yo siempre me quedo sorprendido de lo que nos cuenta Fernando que tiene una gran experiencia él es un hombre de la empresa privada de toda su vida es un ingeniero económico de la UNI tiene una maestría en Huerta ha sido empresario minero es un agro exportador de mucho éxito y además ha sido gobernador de ICA en esa experiencia ha tenido un contacto con el agua gigantesco y va a minería agricultura el propio gobierno regional de ICA la hermandad del agua que hizo con Huacabelica que estaban peleados siempre y cuando él estuvo y logró unirse para hacer y sembrar estos reservados de agua en diferentes partes de la ciudad cosas que hay que imitar porque no son buenas bueno dejemos el tema ahí comencemos con Francisco Calisto Jean Pietri adelante por favor bien amigos estamos en la entrevista de fondo hoy martes 26 de marzo con el vicealmirante Francisco Calisto Jean Pietri Pancho que tal gracias por acompañarnos un gusto una vez más estar contigo Pancho Calisto no más Pancho Calisto claro pero a ver entonces Pancho para entrar por el tema que nos llama la atención y que es este comunicado este pronunciamiento que 567 ciudadanos han firmado tú eres uno de ellos en relación a una reclamo una deseo de investigación que se pide con relación a lo que pasa en la Fiscalía de la Nación donde se ha visto a una periodista de una ONG según testimonios de algunas personas o de un colaborador o de una persona que ha dado su testimonio ante la Fiscalía hace una investigación de que estaría ahí revisando expedientes ¿qué significa esto? Bueno primero que debo precisar que eso no es un tema de autoría mía yo simplemente soy una persona más que afirmado porque estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien ahora no tiene dentro de mi concepción no tiene lugar a que una ONG intervenga o directa o indirectamente en un proceso de investigación Si fuera cierto sería gravísimo Sería gravísimo porque vayamos al concepto de que el fiscal o la Fiscalía no solamente es la persecutora del delito sino que es la titular de la acción penal y tiene que velar por la lealidad de la misma entonces si esto se ha presentado y han tenido un topo entre comillas dentro de la misma Fiscalía para de una forma u otra administrar la información o amenguar el impacto de la misma estaríamos frente a un tema extremadamente complicado Por lo menos amenitaría una investigación Profunda Un pronunciamiento Por supuesto Llama la atención que grandes medios no hayan dicho nada Bueno, pero lo que más llama la atención es la celeridad para unos temas y para otros no Este tema de medir con diferentes varas no es sano para el Perú Sí porque Beto Ortiz lo ha hecho en su programa ya en el seminario en su columna pero no hay titulares al respecto o sea que casi 600 peruanos decidan firmar este pronunciamiento como tú para que un tema se ponga como en el centro de una investigación alguien diga algo parece que no es importante bueno para algunos no es importante pero para otros si lo es y solamente son 567 porque en un momento se tuvo que se tuvo que parar el insumo de más firma porque si no esto infiero que hubiese sido muchísimo más larga entonces lo que pedimos acá es transparencia en el proceso en cualquier proceso tiene que haber transparencia de lo contrario estamos en un acomodamiento o edulcoramiento de la verdad que no nos hace nada bien ahora entremos al tema relacionado a la coyuntura en la que han aparecido en las últimas horas más elementos que digamos arrojan pocas luces a una posición que debería tener la presidenta Irina Boloarte están ellos manejando la crisis o intentando hacerlo hasta este momento ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? bueno independientemente del reloj si no es un reloj si no es otro reloj volvemos a lo mismo que acabamos de comentar la falta de transparencia le hace daño al país o sea no es que la presidenta tenga que declarar frente a un fiscal y veamos qué cosa qué cosa va a declarar o si lo va a hacer porque ya es más de una oportunidad guardado silencio frente al fiscal ¿no es cierto? la transparencia que tiene que manejar un funcionario público sobre todo de ese nivel es superlativa en el país o sea esto está desestabilizando al país yo no sé si la presidenta se da cuenta de lo que está sucediendo ¿no? está inestabilizando el país y la presidenta no puede ser el principal insumo en este caldo ejecutivo de desestabilización qué diferente hubiese sido si la señora sale y dice bueno estos son relojes acá están los números de serie este lo compré el día tal este el día cual etcétera 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 este me lo regaló la persona y terminado con el evento porque ella no solamente va a tener se ve forzada en este momento porque ha sido forzada con esta con esta citación a declarar frente a un fiscal sino que ella per se ha debido declarar esto al Perú ella no es la presidenta del fiscal ella es la presidenta del Perú en realidad otro hubiera sido este tema si ella desde el principio como acabó en la conferencia de prensa y decía bueno pregúntenme lo que ustedes quieran y contestaba quizá no hubiera meritado una investigación fiscal ni este ruido que le hace tanto daño a la estabilidad que ellos supuestamente están promoviendo y buscando así es porque quien hace o genera esta digamos inestabilidad no es el periodismo no sino es el silencio bueno es la oscuridad es la falta de transparencia más allá del silencio la oscuridad de la falta de transparencia es el hecho per se o sea la adquisición o la utilización de estos relojes en este caso porque mañana ya no solamente van a ser los relojes puede ser una casa de playa puede ser un vehículo ya salió el vehículo pasado mañana salieron las carteras traspasado mañana salieron los zapatos a Dios que no sé pero esto al final cuál es el resultado inestabilidad en el Perú y el Perú lo último que necesita en este momento es inestabilidad el Perú está a portas de un nuevo proceso electoral y el proceso electoral que se viene tiene que hacerse en un clima de relativamente estable en un clima relativamente estable perdón ahora la Junta Social de Justicia hizo un procedimiento de apelación ante el Poder Judicial que ha concluido inicialmente que tienen que volver los dos magistrados que habían salido y estamos frente a un hecho bueno de una confrontación de poderes el legislativo dice esto no es así el JNJ dice bueno el Poder Judicial me ha hecho que sí restituyanme ustedes y entonces ¿qué va a ocurrir acá? pero en el interregno en el intermedio tenemos un pronunciamiento ya firme del Tribunal Constitucional que establece que estamentos entidades instituciones que son ajenas al Congreso de la República no pueden interferir en acciones que son exclusivas y excluyentes del Congreso entonces lo que debería suceder acá es seguir el conducto regular porque al final hay una sentencia judicial pero si esto al final se voltea y da la razón al Congreso que supongo que es lo que debe suceder bueno los magistrados que han firmado esto han prevaricado porque lo han hecho a sabienda de que existe una sentencia del Tribunal o una sentencia del Tribunal Constitucional perdón que establece claramente cuáles son los límites de interferencia que no debe ser ninguna sobre las acciones y decisiones que tome el Congreso de la República porque el Congreso de la República al final es nos guste o no nos guste la representación del pueblo cambiando de tema hemos visto hace unas horas 400 motos en la ciudad de Lima si alguien decía que no era a Sony que estaban resguardando no era al bus de la selección peruana pero si llamaba la atención que de repente aparecieran 400 de estas motocicletas full equipo y entonces el alcalde le daba un discurso y decía bueno aquí está lo que yo he ofrecido ha ofrecido 10.000 un número que me parece enorme han dicho que están llegando 4.000 y cada mes creo que van a llegar más y más nuevos dos bueno y me daba la impresión que casi podríamos decir de alguna manera jalando el concepto que el que parece ministro interior es el señor alcalde Rafael López Aleaga ¿qué piensas al respecto de esta situación que ocurre en Lima con la alcaldía? mira para nadie en el Perú es ajeno el problema de la seguridad ciudadana que yo creo que es el principal problema que puede tener nuestro país no solamente seguridad a nivel nacional entonces si no tenemos seguridad en el país el país no está estable si no está estable el país nada puede construir sobre esta plataforma entonces lo que ha hecho el alcalde de Lima es llenar un espacio que no ha podido ser cubierto por la presidencia de la república o por el poder ejecutivo en todo caso entonces estas 400 motos más allá del paquete que tiene van a dar por lo menos una sensación de presencia del estado pero soportada sobre la acción del alcalde y esto debería haber sido hecho sobre el presupuesto de la policía nacional por supuesto que dicho sea de paso no se logra ejecutar completamente entonces ¿qué evidencia esto? falta de gestión punto eso es lo que falta en nuestro país gestión claro a mí me llama la atención que no se puedan comprar cosas para equipamiento que es indispensable pero es que no solamente son cosas en este tema no solamente son las motos sino la moto más allá del mantenimiento y todo el paquete ya viene interconectada en un sistema para poder para poder georreferenciarlas para poder enviar la ayuda en el punto que se necesita para poder confluir diferentes vectores a solucionar este problema entonces el sistema ya se comienza a mover como tal como sistema y no solamente es un parche ¿no? entonces esto no debió ser hecho por el alcalde que al cual yo felicito con esta iniciativa él ha suplido esta falta de presencia del Estado porque esto debió ser hecho muchísimo antes porque ya tiene más de un año y medio este gobierno por el poder ejecutivo y en vez de estar preocupándose de qué tribuna se va a llenar para qué partido de fútbol deberíamos estar preocupados en este tipo de cosas en tener una capacidad respuesta eficiente o relativamente eficiente en todo caso y con un nivel de interconexión en una plataforma única de comunicaciones etcétera etcétera que es lo que debe llevar como política pública el Estado ahora en realidad no estamos hablando de lo que sea pues tan digamos complejo tan innovador porque ya hace rato en todas partes del mundo la tecnología permite que tú puedas georreferenciar y tener cámaras en los vehículos en el personal policial y que tú tengas centrales de monitoreo y acción rápida con una serie de elementos viadrones y demás que hacen que en realidad el combate a la delincuencia en todo el mundo sea algo que se está manejando mejor a pesar de las circunstancias de complejidad pero se va avanzando entonces cuando no se emplea la tecnología en el fondo lo que uno encuentra es que hay alguien o algunas personas o algunos intereses para que no haya cobertura tecnológica y no haya transparencia eso es lo que se decanta al final aprovechan estos espacios que no son cubiertos para poder llenarlos y utilizarlos para sacar la vuelta al sistema y ahora si este 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 gran banco de datos que se va a tener que se puede complementar a nivel software porque todas estas cosas son escalables no son complicadas y si a eso se le insume inteligencia artificial reconocimiento facial ya estás ya estás ya estás en el camino ya estás en el camino porque podríamos tener a través de una de las motos una imagen o de los serenos una imagen o de los policías una imagen que identifique la cara de una persona que ya está en la base de datos y que eso permita saber quién es o quiénes están vinculados a ese crimen en general o sea vas avanzando en poder definir con claridad dónde están los puntos más calientes y dónde están las mafias y las hordas de delincuentes si pero no solamente eso sino eso va a servir para gestionar la ciudad porque si esto que es una plataforma que puede escalar fácilmente entran otros actores a complementarla como por ejemplo son los taxistas mototaxistas los mismos ambulantes que puedan enviar esta información a este banco de datos va a ser muy fácil gestionar la ciudad tan fácil como decir por ejemplo una de esas motos pasa por un sitio donde hay un buzón sin tapa y lo georeferencia y inmediatamente al mismo día se puede solucionar el problema entonces esto va más allá es solamente la seguridad esto va un tema de gestión de la vida y de la ciudad en el caso de Lima y esto se debería extrapolar a otros a otras regiones del país yo recuerdo haber estado en Boston la ciudad norteamericana donde hay una gran cantidad de universidades y centros de estudio de investigación y me da mucho la atención la manera como el alcalde en esa época hace unos 10 años había logrado incorporar algo tan simple como un twitter de la ciudad que estaba destinado a que las personas que encontraban un servicio deficiente o una situación que quisieran alertar o comentar lo hicieran a través de esa arroba y había una penina central donde habían personas que estaban esperando estos comentarios se les pedía que se enviara una fotografía o un video para poder actuar entonces ellos tenían unidades en diferentes lugares Boston es muy grande una ciudad relativamente pequeña el centro de Boston está muy claramente identificado de todas las formas posibles con cámaras y demás entonces la manera de la atención era muy rápida era un twitter no había más tech que tú cogías el arroba ponías el twitter con la foto de lo que habías visto del video ellos recibían y mandaban una unidad que estaba siempre por la zona dando vueltas bicicleta motocicleta vehículo y actuaba muy rápido un carramar cuadrado una tapa de buzón fuera de lugar un semáforo que no funcione lo que sea que tú puedas considerar que está mal y que puede generar una circunstancia X y entonces era algo muy muy interesante se estudiaba como se veía como caso de estudio mira como esto digamos como una tecnología te sube a una plataforma que ya existe sin una gran inversión puedes lograr encontrar caminos para servir pero yo te digo que no es tan grande la inversión no sin una gran inversión digo sin una gran inversión sin una gran inversión porque lo que tú puedes utilizar es el hardware o sea las cámaras que ya están e integrarlas al sistema y ahí hay algunas barreras de oposición sobre todo de proveedores de este tipo de servicios para poder utilizar su marca y dicen no porque esta es una cámara que es analógica no que esta es digital no que esta es HD y no van a poder conversar mentira mentira todo eso se puede subir a una plataforma unificada de comunicaciones y todo con ver todo es ceros y unos tecnología nada más ahora avancemos un poco sobre este tema que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con el puerto de Chancay regresamos a Chancay tú eres un hombre que ha dedicado su vida a la Marina Guerra del Perú bueno si es la Marina Guerra del Perú porque uno nunca deja de ser marino claro nací en el hospital naval y ahí voy a morir y ahí me van a cremar te felicito por esa decisión pero Chancay comienza a hacer ruido ahora quiero explicarte por qué yo estuve conversando acá donde estás tú sentado con Paola Lazarte que fue ministra de transportes y comunicaciones de la señora Dina Boluart a mi pregunta sobre bueno cómo responde el Estado a la inversión del privado es decir si el privado hace el megapuerto de Chancay qué cosa como contraprestación hace el Estado frente a esto que va a ocurrir porque en unos meses ya hay unos barcos con una cantidad de containers inmensos las vías de acceso y demás qué cosas está haciendo el Estado y dijo mira Alfonso en verdad el megapuerto nos ha tomado desprevenidos a todos no a este gobierno a todos los gobiernos porque la velocidad con que han hecho las cosas no ha habido pues un liderazgo adecuado de parte del Estado para poder enfrentar esta inversión entonces lo que siempre pasa en el Perú tienes el megapuerto tienes los barcos gigantescos pero el sueño de que sea un hub no se va a llevar a cabo porque está el puerto no hay servicios complementarios aparentemente Pancho o sea nos quedamos con la miel en los labios nada más qué piensas es que si si el concepto es de que un foco de explosión va a generar que el resto reviente por simpatía no es así ¿dejo entender? sí porque Chancay no puede ser visto como un núcleo abstraído del resto del Perú entonces que la señora Lazarte que ha sido ministra de transportes y comunicaciones diga que Chancay la coge desprevenida bueno y ahí estamos ya tenemos que preocuparnos porque ella fue la ministra de transportes y comunicaciones y Chancay no ha nacido ayer esa es una idea que nació muchísimo tiempo atrás con el almirante Ribaudo que fue el que conceptuó este proyecto y que es más tuvo oposición de diferentes sectores y uno de ellos era el Estado entonces el no haber no haberse puesto en la misma sintonía y estar navegando en una asíntota o sea en una curva que no que no hace match con lo que está sucediendo es el reflejo perfecto de la desconexión que tiene el Estado sobre el país entonces no puede ser de que digan a mí me tomó por sorpresa la que era ministra de transportes y comunicaciones por favor y ahora que ya salió Chancay y que es una realidad el ex primer ministro diga que esa es una es una contribución del gobierno de la señora Boluarte cosa que es mentira se suben a carro y se arroban avemarías ajenas porque claro como ahora ya la figurita es el clomo central del álbum todo el mundo lo quiere tener pero en la práctica no existe nada en la praxis ellos no han hecho nada no han acompañado el esfuerzo del sector privado o sea por ejemplo lo comenta el alcalde de Chancay y dice bueno yo pedí por decirte 80 millones de soles me dijeron ya te vamos a dar 20 bueno ya sí pero inicialmente toma creo que 8 ya entonces pasa por un cheque pues vamos a dar 3 partes o sea toma 2 en realidad pero o sea yo te dije 80 cuando esto para hacer todo esto me dices 20 te digo que ya me dices sí pero 10 o 8 pero de 8 en 3 partes o sea ahora a mitad de año a fin de año entonces como voy a estar listo para lo que necesito para preparar como ciudad frente a un hecho que va a ocurrir o sea la ciudad puerto va a tener que ser lo que sea que sea en noviembre de este año y yo no tengo más presupuesto que el que tengo que es poquísimo porque somos un distrito de una provincia no somos una provincia somos dependemos de Guaral inclusive entonces estamos en un barrio el barrio de Chancay pero va a ser el punto neográfico de una gran inversión porque no existe conciencia en el estado para acelerar las cosas y existe temor para firmar documentos entonces estamos ante un estado otra vez que no avanza la velocidad que queremos no avanza y no acompaña al esfuerzo privado y eso es lo más penoso porque ya debería estar desarrollado con mucha más velocidad todo lo que va a complementar a Chancay Ancón es un tema que va a complementar a Chancay como una zona económica especial pero y de ahí viene el puerto del Callao y ojalá que mañana más tarde venga el puerto de Corío porque lo único que ha sucedido en la historia como decimos en la praxis el dato mata el relato el transporte tanto multimodal como de contenedores a través de la utilización de la ruta marítima lo único que ha hecho es subir y subir y subir en forma histórica cada año entonces que no me vengan a decir de que no lo que pasa es que Chancay si lo abrimos acá va a competir con el otro todo se va a complementar y para poder complementarse se tiene que interconectar con una cosa tan simple como la interconexión por tierra y que si creemos que con dos o tres carreteras vamos a solucionar el problema no es así porque un camión no puede transportar lo que transporta un tren un vagón de tren transporta creo tres, cuatro veces más de lo que puede transportar un camión entonces ¿dónde está el desarrollo por ejemplo de la ferrovía de interconexión? pero no han aprobado la ley de cabotaje bueno seguimos dando los tumbos y tumbos con la ley de cabotaje o sea aquí ha estado el almirante este Cuadra de la Marina Polar Polar y Polar y nos ha hecho una explicación espectacular sobre lo que va a ser la modernización de la base naval del Callao que ya no va a ser tanto base naval no por eso porque nos vamos hacia el sur o creo que sea hacia el sur o hacia el norte hacia el norte y el sur queda para el desarrollo inclusive de un espacio para poder recibir naves que tengan que ser atendidas en una nueva forma de ver las cosas es que de repente no estamos entendiendo la magnitud de lo que Shancay y un megapuerto significa más allá de solamente el movimiento de embarque y desembarque de puertos no es eso no es eso hay muchos colaterales alrededor que tienen que soportar esta acción va a ser un motor productivo el país entonces no solamente va a impactar en la economía del Perú sino en la economía regional y acordémonos que el Perú junto con Chile somos los dos únicos países que somos parte de la PEC y la carga de la PEC se va a mover a través del puerto de Shancay entonces los países que no son parte de la PEC van a tener que verse forzados a entrar no a la PEC o de repente sí que eso es a lo que deben de apuntar pero su movimiento y dinamización de la economía va a ser a través de nuestro país y eso nos da una ventaja competitiva y comparativa con el resto de actores inclusive sobre el mismo Chile porque ellos no tienen la capacidad que van a tener que va a tener el Perú cuando el puerto de Shancay esté ojo que este año solamente se está lanzando la primera fase porque esto va a crecer más sí pues son en total 3.500 millones de dólares de los cuales 1.200 es lo que estamos viendo así es creo que son 4 espigones o algo así van a haber 12 finalmente se pueden entrar hasta 12 barcos acoderados en su momento es enorme en realidad es enorme y esto Shancay en este momento con esta primera etapa vamos a tener la capacidad de mover un millón de contenedores al año el puerto más grande de toda Sudamérica que es Balboa o el otro lado de Panamá Colón mueven 4 millones de contenedores o sea no es una cosa tan grande tampoco decir que ya porque Shancay se hizo todo el planeta va a venir por Shancay no es así no entonces ellos están apuntando a mover 5 millones de contenedores al año tenemos una sola carretera que une que une Callao con Shancay qué va a pasar si esto se bloquea vamos a tener millones de contenedores en la carretera y el cabotaje no sale no sale o sea que no hay forma de que tú con otros barcos puedas hacer el trabajo que implica ese transporte complementario así es entonces acá la APN que es la Autoridad Portuaria Nacional debe estar 24 horas metido en este problema tratando de solucionar el tema e impulsar la ley de cabotaje la interconexión con Shancay el posible Puerto de Corío que ya ha sido declarado de interés nacional entonces en vez de estar trabando el proyecto hay que acompañarlo entonces estamos muy acostumbrados a nuestro país a que el sistema burocrático trabe las cosas en vez de acompañarlas entonces tenemos Shancay por un lado y tenemos Corío por el otro que está en el sur Corío está en Punto Bombón en el sur en Arequipa ya entonces aún no hay un inversionista entiendo para ello pero están conversando con varios inclusive se habla de que Estados Unidos estará presente ahí bueno Estados Unidos ha puesto entre comillas el grito en el cielo por el tema de Shancay por la intervención de China en el Perú es un concepto ya tema geoestratégico pero esto no se va a lograr quejándose por documentos oficios internet whatsapp señales de humo o artículos de revistas o artículos de revistas si está en la preocupación de Estados Unidos pues que bien Estados Unidos invierta en el puerto de Corío ahora lo que he escuchado en las últimas semanas más bien es algo un poco distinto complementario con respecto al interés norteamericano y pasa por desarrollar una base en Paita de naves espaciales o pistas de despegue en el desierto de Sechura en Piura perdón en Piura que es un desierto y una zona espectacular porque es absolutamente conveniente y entiendo que está digamos en una zona de la línea ecuatorial conveniente también a distancia de Cabo Cañaveral pero que tiene cierta relación y que entonces implicaría una visión distinta sobre el Perú ¿qué sabes al respecto? Bueno este es un proyecto que se está llevando y que si se llega a cristalizar ¿tú te imaginas el impacto sobre todo tecnológico que va a existir? porque definitivamente si esto se cristaliza va a haber necesidad de complementar las actividades aeroespaciales con mano de obra y tecnología que se tenga que desarrollar sí o sí en el Perú entonces este tipo de cosas que a veces la gente no llega a evaluar bien son los proyectos que permiten que un país realmente despegue y el acompañamiento de estos proyectos con zonas económicas especiales que son zonas que tienen un tratamiento especial en en diferentes aspectos uno de ellos es el tributario que inviten a la inversión extranjera que venga no solamente la inversión sino la tecnología que pueda soportar el negocio o el o el ecosistema que se va a enclavar ahí va a permitir por gravedad que el entorno eleve su condición de vida y su condición de bienestar y eso es lo que tiene que hacer el Perú impulsar las zonas económicas especiales interesante que entonces pudiera estar la NASA ahí sería espectacular o no no pero claro yo creo que es un punto a favor del Perú un punto a favor de la estabilidad un punto a favor de la inversión un punto a favor también el equilibrio porque si China quiere los puertos más bien los aeropuertos o los espacios para naves para hacer las puertas en Estados Unidos finalmente estamos en un mundo pues lleno de digamos complementaridades y de retos y que si no los aprovechamos en el momento se van a perder o se van a ir a otro lugar o vamos a perder la oportunidad como ya sucedió en la época del caucho en la época del guano en la época del petróleo ahora tenemos la época del cobre va a llegar un momento que la matriz energética ya no va a necesitar tanto cobre sabe Dios no sé y el cobre bajará de precio el commodity ya no tiene la atracción que tenía antes y nosotros seguimos sentados esperando que termine la pelea entre los peruanos tú escuchaste o recuerdas que hubo un rumor muy intenso de la venida venida de era creo que la gente no sé si era Google o era Microsoft o era la fábrica de chips que querían poner una fábrica en el norte del Perú en la época de Toledo y no sé qué cosa fue lo que no se logró hacer y se fueron con toda su inversión y la pusieron creo que en Costa Rica así es y están produciendo todos los chips de las computadoras que aparecen en el mundo los hacen ahí cuando pudieron hacerse aquí se te pasa la misa bueno desperdiciamos la oportunidad ¿no es cierto? y ahora por ejemplo Intel creo que fue Intel nosotros podríamos estar haciendo una alianza estratégica con Tesla por ejemplo por ejemplo y llevar no solamente que salen las lunas el vehículo completo el vehículo completo las baterías el ensamblaje en el sur del Perú ¿te imaginas qué cosa sería eso? entonces en vez de estar preocupándonos en promover esto está el litio allá está la energía que es hidro además podría ser totalmente natural y el carro eléctrico fantástico sería un sería un polo de desarrollo que tendría un impacto en el alrededor que es superlativo eso mejoraría el bienestar de la gente o sea que otra vez tenemos oportunidades pero nos enfocamos porque estamos discutiendo si la señora Boluarte tiene o no tal tipo de bien o lo compró y quién se lo contendió cuando ese tipo de asuntos en el fondo deberían estar dirigidos o destinados o viéndose por la puerta que corresponde ¿no es cierto? bueno que lo investigue la fiscalía que se encarne de dar cuenta como fuere que sea y dónde está la Presidente que no está hablando de temas nacionales bueno es que está preocupado en el día a día yo te hago una pregunta vamos a hacer un ejercicio de abstracción ¿qué te parece? claro ¿para ti cuándo comienza tu día? ayer ayer sí, sí, sí de todas maneras porque tienes que programar aquí vas a llamar en todo caso hace varias semanas que estás programando las cosas ok entonces y hay algunos espacios para que tú puedas resolver coyunturas inmediatas pero tú la estructura de tu semana la empezaste el domingo o el sábado ya entonces de la que va a ser la que viene ¿no? y de tu mes hace más lo has visto también ¿no? ya planificaste pues ¿no? hay hitos importantes otros más suaves entonces estamos preocupados y la señora Presidente está preocupada en apagar el incendio del día a día cuando ella debería estar pensando no solamente en una semana un mes o el día anterior ella debería estar preocupándose de lo que va a suceder de acá al año 2040 esa debería ser ese debería ser el enfoque estratégico que tiene un mandatario y más allá del día a día y apagar el incendio que eso bueno en nuestro país se ha vuelto un deporte nacional claro pero eso implicaría visiones capacidad para poder ver el futuro mucha gente no se lo imagina prospectiva eso es una prospectiva y existen herramientas para poder desarrollar este tema el tema de Chancay no necesitas mucha matemática ni mucha ciencia para entender lo que se va a presentar y que por ejemplo como dijimos la vez pasada ya deberías tener una comisaría perfectamente equipada en Chancay para todo lo que se le va a venir que ya deberías tener una conexión vía ferrovía para poder mover la carga que se va a necesitar en Chancay que ya deberías tener una marina mercante que pueda sostener todo el movimiento de cabotaje que va a haber a través del puerto de Chancay y así podríamos ir describiendo muchas cosas ahora hay un tema interesante conversamos con alguien y me decía pero como son los países desarrollados como es China vamos a empezar en China puede ser otro pero hablemos de China un segundo en esta zona va a producirse una inversión un megapuerto o una digamos pista de aterrizaje de navidades espaciales o una fábrica de Teslas o 10 fábricas de Teslas lo que sea entonces no hay nada eso es un desierto ahorita acá va a estar la fábrica de Teslas muy bien entonces necesitamos pistas puentes pasos a nivel semáforos internet cámaras viviendas hospitales etc viviendas hospitales universidades soldaduras talleres combustibles entonces vas a construir todas las facilidades para que esté todo armado y listo y entonces cuando llega la fábrica todo lo demás está preparado para crecer en el Perú somos exactamente al revés así es bueno cualquier país no puede ser porque al final cuesta más caro así es porque tenemos que estar acomodándonos a lo que venga y al final qué cosa es lo que sucede tenemos un desorden que tratamos de organizar de alguna forma entonces el Perú llega a ser un estado o un país que es tan desordenado que tiene un desorden perfectamente administrado ¿me es que entender o no? sí entonces estamos administrando el desorden en forma constante y eso es algo que nosotros no deberíamos estar haciendo deberíamos tener una visión un poquito más prospectiva un poquito más de largo alcance un poquito más allá de solamente estar mirándonos el ombligo ahora para avanzar en la última parte de la conversación la política por cierto entonces frente a esto que vemos nosotros tenemos todavía en este momento muchos interesados en poder adelantar elecciones por ejemplo ¿no? el adelanto de elecciones ¿te parece una salida al problema que estamos hablando? de falta de un estado eficiente de una línea a volver teniendo toma decisiones que está un poco en silencio ¿te parece que es el camino? ¿tú crees que es el camino? de ninguna manera cambiar la constitución va a solucionar el problema adelantar las elecciones va a solucionar el problema no no va a agravar el problema es posible yo creo que va a agravar el problema bueno con los actores que tenemos dentro del sistema en ese momento sí a eso vamos entonces no hay actores en este momento que puedan resolver el problema o sea si tú sacas el equipo de dinero y metes otro equipo ya habría que ver bien cómo ¿no es cierto? ya vía elecciones vía qué el sistema electoral actualmente ¿te garantiza una elección digamos transparente? mira si se da ese escenario que tú acabas de decir lo primero que tiene que suceder es que esto sea enmarcado dentro de un procedimiento constitucional porque si estamos fuera de un procedimiento constitucional eso no va a funcionar de ninguna manera correcto ¿no? porque hay diferentes actores que apelan a diferentes mecanismos para suplir el problema en el que según ellos estamos metidos en ese instante con un procedimiento operativo que no está ordenado ni arreglado a la ley o a la constitución entonces cualquier cosa que se vaya a esbozar al final y cristalizar si no está enmarcado dentro del precepto constitucional lo único que vamos a hacer es agravar el problema ajá muy bien entonces de acuerdo pero yo te pregunto ¿este actual sistema electoral te ofrece garantías a ti? a mí Pancho Calisto no o sea no crees en la J en la RENIEC o sea en Juegos de Excepciones RENIEC y OMP no crees en esos tres juntos como han estado trabajando ¿te merecen sospechas o qué? no es que vayamos al resultado ¿no? el resultado que ha arrojado el último proceso que hemos tenido no ha sido prístino no ha sido cristalino no ha sido impecable deja dudas al resultado deja dudas a cualquiera deja dudas a cualquiera porque todo el mundo está viendo quién se va a comer la torta en vez de estar pensando en lo que necesita el país y tenemos diferentes actores que pululan por diferentes medios y que tienen una anteposición del usufructo personal antes que el bienestar del Perú y yo creo que tenemos que ir al revés ¿o no? ya pero a ver tú mañana creas tu partido político porque quieres ser presidente ¿esa es la forma de hacerlo? no yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer bien el Perú después ver las ideas y planteamientos más importantes para el país y una vez que lo tengas bien escrito y claro quizá podés comenzar a buscar personas que puedan ayudar en eso ¿para qué? ¿para ganar la elección y ser presidente del Perú? bueno en realidad le es transformar al país ¿no? ya ok y ojalá felicidad de las personas entonces por ahí va el tema el asunto no es ganar una elección si las personas están haciendo un partido político para ganar una elección están equivocadas en realidad el problema del Perú es gobernar el país para gobernar el país tienes que pasar por ganar una elección sí pero el fin ulterior no es ganar la elección entonces la persona que quiera gobernar este país no solamente tiene que ganar una elección tiene que tener un equipo que permita gobernar el país si no estamos equivocados estamos yendo en un camino que no es el camino adecuado ¿me dejo entender o no? sí pero tienes que ganar la elección si no la ganas no la haces pero si no la ganas no la haces pero si la ganas o no tienes equipo ¿en qué terminamos? no pero es un desastre es un desastre y vamos a estar en la misma revelación ¿tú ves ánimos de desprendimiento? yo he tenido la oportunidad de interactuar con diferentes actores políticos y yo sin temor a equivocarme creo que tiene más ambición personal que el bienestar del Perú antepuesto a él ¿no? y eso es gravísimo es gravísimo es penoso también ¿no? si no mira lo que tenemos en ese instante ¿cuántos partidos políticos vamos a tener? 25 hay ahora bueno 25 planes de gobierno 25 equipos diferentes 25 25 25 y eso vamos a repetir el desastre del 21 ¿no? entonces todas las tendencias parecidas divididas en n candidaturas me hace acordar el ejemplo que te di la vez pasada ¿no? de la pelota de fútbol ajá me la llevo me llevo mi pelota y me voy a jugar a otro lado porque como es mi partido o sea yo creo en un partido porque yo quiero ser presidente porque yo quiero jugar porque yo quiero ser yo quiero ser goleador soy goleador no, no el goleador el capitán del equipo el goleador el dueño de la pelota o sea yo quiero ser todo entonces creo mi partido y ya pues voy a ser presidente del Perú esa es la forma de fortalecer la democracia en nuestro país yo creo que esa no es la forma de fortalecer la democracia en Perú la forma tiene que ir por el fortalecimiento de los partidos políticos y no esta diáspora de gente que se sale de un partido se mete en otro cambia camiseta etcétera etcétera tú hablas como político bueno esa es una apreciación tuya personal como ciudadano interesado en la política sí puede ser sin ningún problema a mí me interesan las políticas si no me interesaría en la política no estaría comiendo el mepleito que como todos los días ¿por qué te comes pleitos? ¿por qué? porque tenemos que estar luchando contra el sistema ¿tú crees que es normal que un primer ministro salga a defender a la presidenta de la república por un problema que ella ha generado? ese no es el papel del primer ministro un problema personal el primer ministro debería estar enfocado en temas de estado en temas de gobierno y no defendiendo a la presidenta de la república está invirtiendo equivocando los roles ¿se ha equivocado él? pero por supuesto el señor Ariansien se ha equivocado él no es el abogado de la señora Boluarte él es el primer ministro del Perú ¿y por qué hace eso? bueno eso hay que preguntárselo a él pero de que esté equivocado está equivocado y lo firmo ahorita acá lo firmo ¿qué daño está causando? la desestabilización del Perú él no debe estar enfocado en estos temas él es el abogado de la presidenta no es el abogado de la presidenta entonces él no tiene ningún papel de salir mañana a dar un mensaje a la nación defendiendo una acción o una actividad personalísima de la presidenta de la nación ese no es su función ese no es su rol para eso no le pagamos a los peruanos a la señora Ariansien a él se le paga para que sea el primer ministro del Perú no para defender a la presidenta de la república y tú ves pero parece que eso es un virus que contagia pues en la PCM porque el mismo papel lo tuvo y también tuvimos en la época de Castillo varios ministros que se dedicaron a defender al señor Castillo que era un tema indefendible uno de ellos fue por ejemplo el ministro de defensa que tuvimos nosotros pero entonces regreso pues al papel de hacer política como el que tú referías ¿no? bueno pero ¿cómo hacemos? porque si tú dices que lo que hay que hacer es y lo decimos acá también no le estoy robando la idea ni tú a mí sino creo que desde diversas digamos esferas vemos que lo primero es la trascendencia el deseo de darle al país un gobierno con ideas para muchos años desarrollarlo ¿no? juntar ideas juntar equipos juntar personas y darle un rumbo porque si no le damos un rumbo ¿a través de dónde se hace? ¿de qué se hace? bueno pero desde arriba ¿no es cierto? o sea debemos de dejar de estar viendo el día a día y tenemos que dejemos de concentrar de concentrarnos en las macetas o en los árboles y comencemos a mirar el bosque desde arriba ya perfecto ¿qué estás haciendo tú? hacia dónde queremos me detengo la intriga hacia dónde queremos llevar al Perú ¿sabes tú hacia dónde queremos llevar al Perú? o sea ¿hacia dónde queremos llevarlo yo? yo sí creo yo sí tengo la cosa muy clara las potencialidades que tiene el Perú ¿qué cosa es una potencialidad? es una capacidad ¿no es cierto? pero si tú no la ejerces no te sirve de nada entonces la potencialidad que tiene el Perú tiene que sacarse de donde está y construir una forma de llevarla hacia adentro perdón hacia afuera y cristalizarla y que se vuelva un poder potencial se convierte en un poder tres ¿cuál es uno? pero para que todo esto suceda lo primero que tiene que existir en nuestro país es un país estable ¿tú crees que el Perú es estable en este momento? no no es estable jurídica económica política políticamente es muy complejo es muy complejo al contrario parece lleno de bombas de tiempo hay minas por todos lados hay minas por todos lados y hay algunas que son puestas por los mismos actores entonces tenemos una capacidad como Estado como gobierno no como Estado y eso impacta en el Estado por supuesto de dispararnos a los pies todos los días este tema de los relojes que puede ser muy superficial no es tan superficial tampoco el tema del carro que se fue el cuaderno que se perdió y después oh maravilla encontraron el cuaderno ¿a dónde? en la mi expresa tú a ver tú manejas tu carro por la vida expresa fijándose si hay cuadernos en el piso no jamás veo en la mi expresa si hay un cuaderno o si hay un tupper tampoco voy a parar entonces pues entonces este tipo de cosas que desafinan desafinan la vida diaria de nuestro país y nos hacen enfocarnos en el problema minúsculo en vez de estar viendo las cosas desde más arriba pero un segundo a ver pero ¿y cuál es su teoría con respecto al cuaderno? bueno eso no importa ah no importa pero eso no importa porque al final ha salido diciendo que hasta es un tema medio conspirativo sí que como lo están haciendo un reglaje de quién visita la casa de la presidente a ver ¿quién es la presidenta del Perú? supuestamente la mejor más poderosa y importante y que debe ser cuidada y protegida así es la más protegida cualquier funcionario público que necesita protección y que se le asigna personal para protegerlo ese personal tiene que tener el control de lo que está haciendo ese funcionario público si no cómo no lo protege bueno ¿y quiénes lo visita? pero por supuesto ¿quién entró? nombre DNI a cualquier persona que está obviamente a cualquier persona por supuesto y eso no es un reglaje no pues eso es una eso es construir una directiva mínima eso es construir una narrativa que no tiene ningún sentido y que diga el primer ministro una vez más equivocado que eso es una herencia del gobierno de Castillo no pues señor no es una herencia del gobierno de Castillo usted mañana va a cualquier comisaría del Perú y una vez que usted pasa por la puerta le piden su DNI eso no es un reglaje eso no es ningún reglaje simplemente es un control el día de mañana a ese funcionario público le pasa algo y qué cosas van a decir quién vino cómo entró cómo lo dejaron que venga y viene el hacha sobre el policía que estaba de servicio ¿cuántas veces has venido a Canal B? varias y siempre que ingresas tienes un control sí claro dejas tu DNI te da una tarjeta apuntan tu nombre entrada y salida y hay un registro y además podemos saber todas las veces días y horas que has estado acá y minutos que has estado en esta oficina claro porque me cobras el parqueo y fíjate en mi tarjeta de crédito claro entonces está clarísimo ahí está en mi tarjeta de crédito tienes buenos registros pero por supuesto y nadie te está arreglando y nadie me está arreglando y si soy funcionario público pues que me arreglen pues cuál es el problema claro y si es un ministro de estado tienen que saber qué está pasando claro que sí es transparencia o los ministros de estado creen que los policías que están con ellos no están dando parte de dónde se está moviendo eso es un reglaje no es un reglaje eso no viene de Castillo no eso no viene de Castillo ni de Vizcarra ni de Cuchillin eso viene de Persecula en Seculorum eso es así eso es así es parte del procedimiento o sea que nos vengan a vender una historia o una narrativa que no es tal entonces es una equivocación del señor ahora lo de los vehículos creo que no tiene mucha explicación ¿no? bueno ¿qué hacía un vehículo? dos más un vehículo de seguridad a tres minutos de Míkonos en el Kino 205 donde se supone que estaba el señor Cerrón y había habido mega operativos ahí con toda la policía y cámaras etcétera ¿cómo se explica eso? no tiene ninguna ninguna explicación bueno va a ser bien complicado lo único que ha dicho es Ana Senes la ha embarrado más porque ha dicho y esos vehículos están claramente a órdenes de la señora Presidenta de la República o sea no se escaparon estaban ahí o sea que si están a órdenes de ella ella los mandó o yo estaba ahí bueno lo ha dicho él ya pues entonces ¿qué más? a ver si camina como pato vuela como pato y dice cuac ¿qué cosa es? es un pato así de fácil es pero lo que pasa es que aquí no terminamos de entender que el funcionario público no es una persona que puede actuar a su libre avedrío menos aún la Presidenta de la República ni los medios del Estado ni los medios del Estado entonces no puede aparecer un carro de palacio de gobierno en la mitad de una playa y nadie sabe por qué ¿no? bueno a ver para terminar solamente te pregunto las tres potencialidades que me estabas contando o que no me contaste yo te estaba preguntando porque tengo muchas potencialidades como país ¿cuáles son las tres que tú dirías así esto es lo clave acá mira uno primero el Perú puede ser el primer exportador de energías renovable en todo Sudamérica de acuerdo puede ser el hub de toda Latinoamérica y podemos exportar no consumir exportar solamente como hub solamente como hub y podemos ser el primer agroexportador de Sudamérica sin ningún problema si tenemos una política que sostenga la agroexportación y el desarrollo y la promoción de la inversión ahí se salen las energías hidroeléctrica 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 eólica solar y la transformación al hidrógeno al hidrógeno verde que eso es lo que está en boga y en este momento es la tendencia hacia donde se va a mover la motisina o sea podríamos ser exportadores por supuesto a Chile a Brasil full energía por supuesto que sí una dos cuál es la segunda potencialidad la agroexportación la agroexportación pero por supuesto estamos todavía muy bien pero estamos pequeñitos o sea podemos ser mucho más grandes claro que sí crecemos en grano no crecemos en uvas estamos muy bien pero igual falta agua para desarrollar todo lo que podría pero es que no falta agua no sobra agua no sobra agua estamos botando creo que el 90% del agua al mar o a la selva se pierden los ríos se pierde pues eso se puede canalizar eso se puede controlar represar se puede hacer todo y eso se puede administrar y no solamente para para el tema de agroexportación sino también para la generación de energía tres ser el hub de toda América del Sur es más de Latinoamérica ¿en qué sentido? en el el puerto de Chancay el puerto de Corío la la interconexión a través de ferrovías o de cabotaje que es en este momento no tenemos la cantidad de buques mercantes que tenemos es menor que lo que tiene si no hay industria mercante no hay no se desarrolla Bolivia tiene más buques mercantes que nosotros porque utiliza la bandera de conveniencia para eso ¿no? ¿es verdad? claro que sí terrible que no necesariamente los buques son bolivianos pero utiliza su bandera el Perú podría estar potenciando un montón de cosas y nosotros no estamos viendo nuestra capacidad ese potencial tiene que ser traducido en poder eso nos va a dar poder muy bien Pancho Calisto y Ampieti gracias por acompañarnos el día de hoy un gusto una vez más estar con ustedes me quedo siempre con ganas de seguir conversando contigo pero invítame más pero no me cobras ese estacionamiento yo no lo cobro está bien libre mercado pero está seguro es una broma está seguro y lo pago con uso porque lo podría dejar afuera pero lo pago está muy caliente que sale fresquito tu carro sí sí claro muy éxito muchas gracias gracias a ti amigos es todo por hoy gracias por acompañarnos hasta mañana este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprenlo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino y 7 8 8 9 9 11 12 13 13 14 15 15 15 ¡Gracias!